Hola, ¿qué tal, Megafamilia? Bienvenidos al Mega News. Les saluda Natalia Cruz con toda la información que necesita saber este jueves 16 de mayo del 2019. Y aquí están los titulares. El presidente Donald Trump anunció hoy su nuevo plan de reforma migratoria que intenta excluir la reunificación familiar y favorecer la inmigración por méritos personales. La policía de Miami-Dade pide ayuda para identificar al chofer que abandonó la escena de un accidente luego de atropellar mortalmente a un peatón. Guaidó confirma la fuga del preso político más antiguo del chavismo. Nuevamente contó con la ayuda de militares y la policía política del régimen de Maduro. El reconocido artista plástico Humberto Castro nos viene a hablar sobre la exposición que estará presentando esta semana aquí en el sur de la Florida. Y en exclusiva con Eli, la cantante Alexa Acosta nos trae en primicia su más reciente sencillo, aquí. Además, en el estudio tendremos al actor italiano Raúl Boba, uno de los protagonistas de la mega serie La Reina del Sur. Comenzamos. Bienvenidos a Mega News con Natalia Cruz. Tras dos años sin conseguir un cambio en la política de inmigración, el presidente Donald Trump ha vuelto a presentar un nuevo plan de reformas migratorias centrado principalmente en la seguridad fronteriza. La nueva propuesta pretende modificar el sistema de green cards o residencia permanente permanente para favorecer a personas altamente calificadas con carreras universitarias o que ya recibieron ofertas de empleo y no a los parientes de emigrantes que ya están en los Estados Unidos. El nuevo proyecto crea incertidumbre porque no se refiere a los dreamers ni a los beneficiados por el TPS y no cuenta con un apoyo mayoritario en el Congreso. Los críticos señalan que será muy difícil que sea aprobada esta vez en medio de un año electoral. Reemplazaremos el actual sistema de residencia con una nueva categoría denominada Construyendo América, que es lo que todos queremos escuchar. Como Canadá y otros países modernos, crearemos un sistema fácil de entender basado en una selección por puntos. Recibirás más puntos por ser un trabajador joven, es decir, por contribuir más a la seguridad social. Tendrás más puntos por tener habilidades extraordinarias, ofertas de trabajo y educación avanzada o un plan para crear trabajos. La policía de Miami-Dade está pidiendo ayuda de la comunidad para identificar al chofer que atropelló mortalmente a un peatón en el noroeste de Miami y luego se dio a la fuga del lugar del accidente. La víctima ha sido identificada como José Luis Hernández García, de 58 años. El accidente quedó captado por una cámara de seguridad y todo ocurrió hace una semana, a las 11 de la noche, en la esquina de la calle 173 Drive y la avenida 47. El chofer ni siquiera se preocupó por ver el estado en que se encontraba la víctima o por llamar al 911. El vehículo debe tener serios daños en el frente y la policía está repartiendo volantes con la información que se tiene para pedir ayuda de la comunidad. Para cualquier información, se debe llamar al detective Jay Childers al 305-471-2425 o a la línea de alto al crimen de Miami-Dade al 305-471-8477.